El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Teófilo Dávila realizó una charla denominada Lenguaje de Señas Ecuatorianas a las personas con discapacidad auditiva con la finalidad de mejorar los canales de comunicación. Con el objetivo de brindar una mejor atención y optimizar los canales de comunicación con los pacientes con discapacidad auditiva, el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Teófilo Dávila realizó charla de Lenguaje de Señas. Marcot Herrero, terapista de Lenguaje, es una de las motivadoras de esta capacitación. Esta es una reunión de capacitación de las personas sordas para poderles capacitar sobre Lenguaje de Señas. Entonces tenemos aquí al compañero, el compañero Ángel, quien nos va a ayudar a aprender a capacitar un poquito de señas dentro de lo que es la atención al usuario, a las personas enfermas que asisten al hospital para poderles dar un buen servicio. La charla denominada Lenguaje de Señas Ecuatorianas fue dictada por Ángel García, delegado de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, quien expresó la importancia de que se den estas charlas. Es importante de las personas enfermas, de las personas que vienen al hospital, que aprendan, el personal que aprenda para un conversatorio, para poder dirigirse, las personas al hospital, poder conversar con los padres, con los médicos, con las enfermeras, el contacto con el hospital, porque es un problema, no saben cómo, cómo referirse, cómo poder transmitir, existe la incertidumbre, y el paciente fallece y las personas lloran, pudiendo haberse una pequeña capacitación en señas. Al evento se dieron cita alrededor de 60 personas con problemas auditivos, quienes recibieron la capacitación que duró aproximadamente una hora, donde el capacitador les dio a conocer que existen una infinidad de señas con las cuales puede mejorar sus canales de comunicación.